Por Villa Soldati el sacachispa juega la final del campeonato de chicos de 12 años de edad Facundo mira de afuera usa lentes y no juega ya empezó el partido pero Facundo mira otro lugar sueña con unas gambetas una rabona y un gol hay gran error del portero Bayupanti uno a cero cada cual tiene un don dice nuestra canción zamba dibuja sonrisa que tus sueños se realizan zamba regala sonrisa que tus sueños se realizan ya es segundo tiempo y el sacachispas quiere igualar saca potente el arquero con un zurdazo certero marca el empate el petiso pero se queda en el piso y que hacemos ahora grita el DT no hay nadie a quien cambiar pero no duda un segundo manda a la cancha y este con gran zapatazo se despacha un golazo que tus sueños se realizan zamba regala sonrisa que tus sueños se realizan sueños se realizan que tus sueños se realizan x